La irrupción de manifestantes ayer en el Senado de la República contó con infiltrados, falló el resguardo, fue tanta la demanda, el reclamo de los trabajadores, pues la impotencia de ver que ya era inminente la reforma, que con esa furia, con ese enojo, rompieron las puertas y dieron ese portazo. No sabemos qué sucedió, pero para poner en perspectiva lo ocurrido ayer y lo que sigue para los trabajadores del Poder Judicial, mucho agradezco esta mañana que nos acompañe su vocera, Patricia Aguayo. Pati, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, a tu orden. Gracias, Patricia Aguayo. Escuchamos la tarde de ayer algunas reflexiones que usted hacía, señalaba que no podía dar fe de quienes habían irrumpido en el recinto legislativo porque no había estado ahí. ¿Qué ha recuperado hasta ahora? ¿Qué le han contado sus compañeros del Poder Judicial? ¿Hubo o no infiltrados, Pati Aguayo? Efectivamente, ayer no tenía yo toda la información, pero me encargué de recabarla durante la noche y pude tener comunicación directa con dos jueces, dos jueces de distrito que estuvieron presentes en el Senado al momento en que tuvieron estos hechos de la toma de la Cámara. Y justo me estaban comentando que lo que ocurrió y que fue lo que hizo que los compañeros cayeran en indignación y en coraje fue primero que se enteraron que yunes ya se había cambiado de partido. Y por otro lado, el tema de que estaban todos manifestándose al exterior de la puerta 6 de la Cámara de Senadores y de repente un operativo de graneros los empezó a rodear y los empezó a, digamos, a dirigir a la puerta 6 y curiosamente no tenía candados cuando esa puerta siempre está reforzada. Y te lo digo porque yo he estado ahí. Claro. Siempre está muy bien asegurada y entonces en ese momento no había candados. Y entonces como los policías empezaron a presionar a los compañeros dirigiéndolos directamente a esa puerta no les quedó otra más que meterse. Y entonces pues ya adentro, pues, enojados, enardecidos fue que abrieron la otra puerta o sea, se fueron en contra de la otra puerta para ingresar ya directamente al interior de la sala de sesión. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, fueron recibidos con exultores que les arrojaron espuma y eso para intentar controlarlos. Pero mira, estaban tan enojados, tan indignados por lo que les hicieron los policías afuera pues que ya definitivamente decidieron meterse a reventar la sesión y a todo lo que hemos visto en los videos que han circulado. Patti Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, ¿qué sigue ahora para ustedes? ¿Se les adjudicará manifestación violenta? ¿Se dirá que rompieron su palabra, que era dejarlo sesionar? Y pues ahora también ante hechos consumados empiezan ya a aprobarse este decreto en los congresos estatales. ¿Qué sigue para los trabajadores del Poder Judicial? Bueno, pues aquí lo que sigue serán las opciones legales, evidentemente. Se debe concluir todo este proceso legislativo que incluye la aprobación por todos los congresos estatales y por el de la Ciudad de México. Sabemos perfectamente bien que eso va a ocurrir de una manera inmediata porque en los estados los congresos locales pues ya tenían preparado esto de antemano porque ya estaban instruidos sobre todo porque de los 22 estados en los que gobierna Morena solamente requieren 17. Entonces, finalmente esto va a ocurrir te puedo asegurar que esta misma semana. Así es. Y una vez concluido ese proceso bueno, viene otro aspecto que es la publicación en el diario oficial, etc. algunos otros tratos administrativos y ya al final una vez que entren en vigor esta ley pues ya será materia de impugnación por las vías legales correspondientes. ¿Istancias internacionales, Patricia Guayo? Ya están iniciadas, ya están iniciadas algunas pero se van a iniciar otras más pero que no se podían empezar a dar trámites porque hay que esperar a que termine todo el proceso legislativo. Nos queda ya un minuto para concluir nuestra conversación. Patricia Guayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Dejan hoy San Lázaro una vez que se han consumado los hechos en el Senado de la República ya una semana con un día bloqueados los nueve accesos del Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados? Estamos valorando llevar a cabo algunos otros actos más de resistencia incluido el sitio de la Cámara de Diputados de manera indefinida todavía. Lo vamos a poner en consenso y ya en cuanto tengamos una definición de cuál va a ser el siguiente paso bueno, pues ya lo estaremos comentando con oportunidad. ¿Cuándo sería la valoración, la consulta, me imagino que las asambleas que hacen para poder tener una definición más firme de lo que sigue, Patricia Guayo? Hoy mismo. Hoy mismo. De hecho, aquí iniciamos, pero derivado de estos actos que ocurrieron en la Cámara de Senadores tuvimos que suspender para ir a ver qué estaba ocurriendo y acompañar a los compañeros de provincia que fueron los que estuvieron directamente en la Cámara de Senadores. Pero entonces ya no concluimos ayer esas pláticas porque teníamos que esperar al resultado de la aprobación de esta reforma, pero también para verlo las acciones siguientes que tienen planeados los demás compañeros que vinieron de provincia. Y es justo lo que vamos a valorar en este momento. Se le pregunta siempre, yo sé, y usted dice voy valorando día con día, pero ¿podrían quedarse hasta el primero de octubre en el recinto de San Lázaro? Es uno de los posibles marcos de acción. No te lo puedo asegurar en este momento al 100%, pero se ha vislumbrado la posibilidad. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros a Patricia Guayo Bucera de los trabajadores del Poder Judicial.